Para Chinito Producciones Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Me mata el frío de tu adiós Y lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me invito a bailar un hombre Yo hacerte bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Aunque muera yo de peña quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime si te atras Dime si te atras Dime si te atras Dime si te atras Y después de todo que Todo esta amargura Lo de cama en cama Yo Y yo durmiendo sola 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 Sola